En el periódico Reforma, un artículo que publican, que señala que fuentes cercanas al caso de Lozoya aseguran que existen 16 horas de grabaciones en video de senadores, diputados federales y dirigentes políticos opositores que participaron en la reforma constitucional aprobada en Fast Track, la reforma energética en diciembre de 2013, en la Cámara de Diputados y en las negociaciones del llamado Pacto por México. De acuerdo a los testimonios, los pagos a políticos habrían tenido lugar en las oficinas de Emilio Lozoya, en la Torre de Pemex y en una sede alterna en la colonia Ansures, donde despachaba el exfuncionario, que hay por lo menos en la Melcocha metidos cuatro exsecretarios de Hacienda y Crédito Público, dos exsenadores cercanos al expresidente, expanista Felipe Calderón y hasta el gobernador de Puebla, el señor Miguel Barbosa. ¿Cómo ves? Pues lo de Gustavo Madero, eso es una realidad. Lo de Barbosa lo desconocía, pero bueno, independientemente si es gobernador de Puebla por parte de Morena, el señor va a tener que rindir cuentas. Si está en ese de recibir sobornos, ¿verdad?, por parte de Emilio Lozoya Austin, quien esté coludido con él tiene que enfrentar a la justicia, Vicente, porque el lema del presidente es no mentir, no robar y no traicionar, ¿verdad? Y ellos prácticamente no robaron, saquearon el erario. Emilio Lozoya, si mal no recuerdo, es el pendejo ese marrano pinche, como dicen acá en Monterrey, el marrano pinche ese que dijo que tenía tiempo y dinero para rompernos la madre. Pues ya se le acabó el tiempo y se le acabó el dinero. Pero ahora el que le van a romper la madre es a él y a todo su círculo, que actuó en contubernio para llevar a cabo todos esos ilícitos que cometió. Oye, y Martín.